Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca pretende aprovechar el mal momento de Tigres para volver al triunfo. Diablos Rojos del Toluca FC volvieron a casa después de empatar con Solos de Tijuana en la frontera. A pesar de ir ganando 0-3 al medio tiempo, en la segunda parte la jauría consiguió la proeza para quitarle dos puntos que lo habría colocado su líder en la tabla. Los de Ignacio Ambriz se llevaron un severo regaño por parte del timonel después de confiarse en un partido que lo tenían ganado y se lo terminaron sacando en Tijuana. La siguiente será de mucho trabajo porque se verán las caras contra un duro rival como Tigres o ANL. Los choriceros saben que el nivel de su siguiente adversario será distinto a diferencia de lo que vivieron el viernes en el estadio caliente. No obstante, quieren sacar provecho del mal paso que tienen los regios tanto en Liga Mexicana como en Liga de Campeones. Cuando parecía que Chima, Ruiz encaminaba a los universitarios hacia la parte alta. En estos momentos tocan con pared al Ibanar cuatro juegos sin ganar, guión dos en el clausura 2023 y los otros dos en con Champions. Tigres o ANL tuvo doble localía en el certamen nacional contra el Club América y Rayados de Monterrey. Sin embargo, en ambos duelos conocieron la derrota y más aparte quedaron en cero, mientras que en el torneo continental empataron dos veces con Orlando City. Pese a calificar a cuartos de final por el criterio del gol de desempate no hay mejoría en el Club Auri Azul. Situación que Toluca FC trata de obtener ventaja para seguir invicto en condición de local y se pueda acercar a los puestos de clasificación directa. El partido Toluca FC vs Tigres o ANL se jugará hasta el domingo 2 de abril por ser semana de fecha FIFA. El horario del partido será al mediodía de acuerdo a la programación de la Liga MX. Por otro lado, Edgar Iván Gacelo López, delantero de Toluca que gana terreno a este clausura 2023. El nombre de Edgar Iván Gacelo López es el del delantero de Toluca que gana terreno a este clausura 2023. Poco mencionado, pero este joven futbolista está ganando terreno dentro de los diablos y puede convertirse en una opción dentro del fútbol azteca. Aunque Iván López debutó desde el torneo Gaard 1 a Ness 2020 con solos de Tijuana, equipo con. El que se formó desde la SU-13 es hasta este clausura 2023 que está ganando terreno y protagonismo con los choriceros. Veremos si puede continuar con este ritmo ascendente, mientras que Ignacio Ambriz le ha otorgado la confianza con varios juegos como titular en la delantera del equipo choricero. Incluso está compitiendo con el paraguayo Carlos González para hacerse con el puesto titular. De esta forma, Edgar Iván Gacelo López es delantero de Toluca que busca afianzarse este torneo clausura 2023 dentro de la Liga MX. Un atacante azteca de 23 años que está buscando afianzarse. Luego de un paso con Dorados de Sinaloa y otra larga etapa en Tijuana, finalmente para el inicio de este año un curso ha salido de solo sin más oportunidades y ha sido Toluca donde ha llegado y espera seguir ascendiendo. Está teniendo buenos momentos con los diablos ya con dos goles y dos asistencias en sus estadísticas. Con la selección mexicana ha sido convocado para la SU-16, SU-17 y SU-18 pero todavía sin. Protagonismo en un partido con el tricolor.